Bueno, mientras pone Borca voy a hablar de contradicciones. La primera, he hablado esta mañana, ¿cuántas barbas hay esta mañana aquí? ¿Y quién va a hablar de colaboradora? Otra barba. Contradicciones que tenemos y otra. Colaboradora es un proyecto colaborativo y creo que soy una sola persona que va a presentar un proyecto en el que va a participar un montón de gente. Pero bueno, como muchas de las personas que hemos participado en el proceso de Andarchan 14, estáis sentadas aquí, pues si queréis aportar algo o intervenir o desmentir, pues... La verdad es que hemos tomado esta decisión de una manera, pues, tenéis diez minutos. Bueno, pues a toda leche. Y creíamos que era más sencillo, pero bueno, más contradicción. Más sencillo que solo para una persona que no hagas. De todas maneras, empiezo a... Me apunto aquí cosas que no están en el PowerPoint, que realmente se resumen de todo. Bueno, lo primero... Yo es que no me voy a sentar, porque si no necesito como un poco más. Lo primero es, bueno, agradecer a Sara Mari, agradeceros a todas por haber venido, agradecer a todas las personas que han participado en el proceso. Y decir como para nosotros desde Colaboradora ha sido muy enriquecedor participar en VAT, porque nos permite una cosa que queremos, ¿no? Que es que definido Colaboradora como esa isla imaginaria entre el deseo proyectado y la realidad, ¿no? Que es en el que habitamos un montón de náufragos, habitantes, etcétera, etcétera. Nos parecía importante conexionarnos con nuestras islas, ¿no? Y VAT, pues, nos ha permitido realmente eso, conectarnos con otras islas, tal vez para formar lo que queremos en el último modo, que es formar un archipiélago, ¿no? Bueno, por eso mismo, por dar un poco también esta idea de... Quería ver todas las diapositivas porque quiero empezar casi con una de las últimas. Con esta idea de comentar, quería hablar de toda la gente que ha participado, ¿no? Un poco para... bueno, pues eso, porque soy la única persona que de repente es como la cara visible de un proceso y quería primero, pues, bueno, decir que en este proceso ha participado un montón de gente y darle ese valor, ¿no? Bueno, si no aparece a... da igual, si no aparece a después. Pero bueno, cualquier caso, muchas gracias a toda la gente que habéis participado ahí. Esta... Sí, sí, es la siguiente, creo. ¿Eh? ¿No parió? ¿Para ir? ¿Para ir? Esa, esa era. ¿Esta? Sí. ¿Ya pongo el grano? No, pues, por lo menos eso, que lo veáis y luego lo veremos sobre ello, a toda la gente que ha participado. ¿Vale? Eh... ¿Por qué? Porque es importante para... bueno, porque es importante agradecer a toda esta gente, por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, porque las cosas no las queremos hacer solas, porque no somos islas, ¿no? No sé, pues eso, pues, queremos hibridarnos, ¿no? Con personas, con colectivos y, de hecho, una cosa que a mí me ha gustado es que en todo el proceso de EBA, en lo que tiene que ver con Darchan 14, con la actividad que hemos planteado desde Colabora, pues, ya que ha participado, eso, diferentes colectivos nuevos que no suelen participar en Colabora, colectivos o personas que estaban participando en otros procesos de EBA y, bueno, para mí, por lo menos eso ha sido bastante enriquecedor. Y os empiezo a contar un poco qué es lo que hemos hecho. Bueno, pues eso. Poemario para una antología, o sea, para una antología parcial sobre espacio público. Esto es un poco la actividad, el proceso en el que hemos activado en VAT. No me quiero detener en que es una antología, pues una antología realmente es una manera de organizar información, ¿vale? El ejemplo mítico es la antología Sobre Libre. Sobre Libre tiene cuatro libertades, que si la articulas en claves de, digamos, de conceptos y verbos, permite ordenar toda la información de una manera más directa y ordenar sobre todo la información que se refiere a un solo concepto, ¿no? La frase anterior de las libertades del Sobre Libre se puede resumir en este esquema de conceptos y verbos que lo chulo que tiene la antología es que permite generar frases, ¿no? El Sobre Libre provee de libertades tales como usar, estudiar, modificar, ¿verdad? Y luego, pues ya, si cojo esto del concepto, es una cosa loca como esta, ¿no? Y basándonos en esta idea de la antología, pero principalmente no en esta antología de Sobre Libre, sino más en un proceso que hemos participado, que es la antología del copy-log, pues queríamos plantear esta idea dentro de VAT, ¿no? Cómo hacer una antología, es decir, un esquema que nos sirva para hablar de espacio público, para explicar que es espacio público, pero no tan matemática como el caso este de Sobre Libre, sino algo más basada en las relaciones, más basada en nuestra propia experiencia, o más basada en nuestras conversaciones, que es un poco lo que hemos planteado. Desde el principio ya sabíamos que la antología sería parcial, que sería algo a cuestionar, algo a tachar, algo a poder hackear, remezclar o desarrollar, es decir, no queríamos tampoco que fuera un final, sino algo procesual, ¿no? En cualquier caso, nosotros no pretendíamos, ni no hemos pretendido con todo el proceso, ni generar una ley sobre espacio público, ni un dogma que tenga que ver con espacios públicos, sino básicamente un tablero de juego que nos permitiese exactamente eso, jugar, ¿no? Jugar, hacer poemas, en ese espacio público, ¿no? Para hacerlo, lo primero que hicimos fue una convocatoria abierta, porque cuando planteas un... bueno, pues porque sobre espacio público se habla un montón, hay un montón de gente que ha estado trabajando, que está trabajando sobre ello, que tiene mucha experiencia, y en esta idea de la colaboración, pues no pretendíamos ni queríamos hacerlo solas, sino lo que queríamos era incluir otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, el proceso fue primero a establecer, bueno, hacer una convocatoria abierta con el hashtag Andarchen14, para que la gente nos enviase, pues, sus referencias, de todo tipo, ¿no? Desde frases, referencias, ideas, definiciones, etcétera. Y con todo ello, y con la experiencia de la gente que ha participado en el proceso, pues hacer como un... un material de partida, ¿no? Un material de partida que está... lo tenemos recogido un poco también para que la gente lo pueda... que se pueda, digamos, redistribuir y a la vez, pues, volver a utilizar, etcétera, etcétera. Con todo ese material de partida, lo que hicimos fue, sobre todo en... como diferentes sesiones, dos mareas, las... bueno, no os he contado. Andarchen14 es uno de los encuentros que hacemos en la playa a toda la gente que participamos en ColaboraGora. Entendemos la playa como... como es el lugar de encuentro, ¿no? Un agora, donde todos los náufragos habitantes de la isla nos juntamos, pues, para tratar ciertos temas, etcétera, etcétera. Y mareas, que es otro encuentro más operativo, digamos, que es más como más de gestión interna de la isla, etcétera, etcétera, de trabajo. Y aprovechamos varias reuniones de mareas, dos mareas, vaya, para trabajar esta idea de... de la autología. Y luego también, luego aprovechamos que se organizaban unas jornadas sobre urbanismo inclusivo, que se llamaba 27 UH, que organizaba EGK, y, bueno, que convocaban también a un montón de agentes que están hablando sobre urbanismo, etcétera, etcétera, para llevar ahí el boceto de la autología a ver qué onda, ¿no? A ver qué planteaban. Y, bueno, esa ha sido un poco en temporalidad los encuentros. El trabajo a desarrollar con todo este material, bueno, el trabajo, la dinámica de trabajo que hemos seguido, pasaba un poco de eso, ¿no? De pasar desde lo concreto a lo abstracto, para volver a lo abstracto, ¿no? Como una especie de juego en espiral, un juego colectivo que lo que nos permitía era a toda la gente que participamos hacer un proceso acompañado que nos permitiese como unificar ideas o unificar un poco nuestra mente a la hora de enfrentarnos al reto de diseñar o de generar ese mapa, ¿no? Entonces, con todo ese material que he recibido de fuera, ¿no? Digamos, en la convocatoria abierta del Dachan XIV y las conversaciones que tuvimos al principio, fuimos decantando todo en claves de palabras, de conceptos y de verbos, ¿no? Y salieron un montón. El siguiente punto era con esas palabras y verbos generar frases, frases que tuvieron frases de diseño. Y el siguiente reto era ir uniendo esas frases en las claves que habéis visto antes del software libre para generar este mapa de ideas, ¿no? Así tenemos que la ontología empezó con la frase principal que era personas que habitan lugares que posibilitan las vidas. Esta era un poco la primera frase que nos parecía más significativa a la hora de hablar de espacio público y que nos permitía empezar a entretejer todas las frases que habíamos ido creando. La siguiente, u otra que nos vino después, era las personas que hacen usos que enriquecen los lugares, esa frase que luego podría ser que posibilita las vidas, vaya. Y así, en esta línea, luego los usos, nos planteó también otra serie de conversaciones, y entonces, pues, los usos genera este círculo vicioso de usos que definen patrones, que afectan normas, que limitan usos, que enriquecen la vida, vaya. Digamos que ese era un poco el ejercicio, los pasos del ejercicio de generar la ontología. Y al final la ontología, pues, era algo así, ¿no? Parcial, porque todavía faltan cosas, pero bueno, como las primeras cosas que he comentado, no es un punto final, es simplemente un ejercicio interno, ¿no? Que luego coger y cualquiera pueda revisar, replantear, reformular o desarrollar por otros lados, ¿no? Probablemente pueda haber varias ontologías de espacio público, no es la única, vaya. Y bueno, este como tal, era el tablero de juego. Esto es, digamos, solamente el lugar donde jugar. Antes, os hemos repartido, porque nos hemos hecho un pequeño folletillo que tienen la ontología. Si alguien no lo tiene, porque no está en la mañana, o sea, quedan unas copias, luego lo vamos a hacer, ¿vale? Y, bueno, esto fue la parte del proceso y así llegamos al martes 6, este martes, que fue un poco la... que es cuando teníamos la cita de Andar Chan 14, que, digamos, era un poco también una especie de fin de fiesta de todo este proceso, ¿no? De todo este trabajo con la ontología. O de generar una ontología. Y era esta idea de poemario, de generar un poema. Es decir, de dar cuerpo, en cierta manera, a esas líneas de sentido, ¿no? Estas líneas que se representan en ontología, todas estas frases, pues darles cuerpo, jugar con ellas, generar propuestas, generar ideas, pero sobre todo, trabajar también en otros lenguajes que no son los habituales, ¿no? Que no son ahí como el análisis cognitivo o lo conceitual, sino más abandonarse un poco al juego, ¿no? Entonces, si tenemos una ontología, lo que hicimos simplemente era como dividir las líneas de sentido y sortearlas, sortearlas, repartirlas, y un poco con la línea que te tocase, pues tenías que hacer... Había como tres rincones de trabajo, tres rincones que planteaban un poco el lenguaje con el que se iba a hablar. Un rincón era el rincón del cuerpo, ¿no? Entonces había que hacer poemas con el cuerpo, esculturas humanas. Otro rincón era el rincón de los objetos, lo que había que hacer era poema-objeto, como había en brosa o cualquier cosa así. Y luego otro rincón era el rincón de las imágenes, si quieren, y lo que había era viñetas o ilustraciones que había que titular o que intervenir, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en este ejemplo la frase era personas que hackean los usos cotidianos que se transforman en usos nuevos y desnaturalizan la consumópolis. Y el poema era algo como esto, ¿no? Entonces, bueno, era el juego, el grupo que planteaba esto, pues, bueno, para ellos este poema era lo que resumía o ejemplificaba o daba cuerpo a esa línea de sentido. En otro caso, volvemos a tener la antología, la línea de sentido podía ser o era normas que limitan los usos que enriquecen la vida, ¿no? Y en ese caso, pues, el poema era algo así, ¿no? Como osado en esta la calle. Y como otro ejemplo, tenemos los lugares que conexionan interdependencias que entretegen ecosistemas. Y en ese caso, pues, bueno, la escultura o algo así no era una escultura dinámica en la que los personajes giraban apoyadas unos en otras y cuando alguien se caía los dos se mantenían, ¿no? Bueno. Era, o la idea era, esta parte lúbica, ¿no? Bueno, no sé si fue realmente como una sesión intensa, divertida, pero con mucho calor, con mucha actividad y sobre todo con muchas risas porque había como momentos de locos, ¿no? De disfraz y tal. Pero lo que más nos interesaba, aparte de la importancia de lo lúdico, los nuevos, o también nos interesaba, aparte de lo lúdico y del juego y de la broma y usar los nuevos lenguajes, esas conversaciones que se pudieran dar, que se pudieran dar, ¿no? Que era un poco lo que, bueno, como digamos, seguir conversando sobre la antología, seguir conversando sobre el espacio público y también seguir conversando sobre todo lo que estamos hablando en el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues entre, vamos, no es como la idea no es detenerse mucho, pero varias cosas que salieron, por ejemplo, importantes, conversaciones, en las reflexiones sobre la importancia del hackeo, la posibilidad un poco de como agentes activos, transformadores de espacio público, de ciudad, cómo tenemos que transformar, o tenemos o debemos o podemos, ¿no? Principalmente podemos transformar las cosas, podemos transformar las cosas que nos rodean, ¿no? Como una idea de batir el software en el espacio público, ¿no? Bueno, también se habla ahí, pues, el ejemplo que produce el software libre, precisamente, ¿no? Para aplicar el software libre a la cotidianidad, a la realidad, ¿no? Como dice Platón, y canalogizar lo digital, ¿no? Si se tiene, ¿no? Aprender de esas culturas del software libre para aplicar a lo cotidiano. También se habla de espontaneidad, ¿no? De espacio público como un lugar que se tiene a unificar y cómo, bueno, era curioso, ¿no? Cómo el juego permitía una espontaneidad que no trasladamos al espacio público, ¿no? Entonces, bueno, entender un espacio público como algo que sorprenda, que permita la sorpresa, un juego que enriquece el lugar, luego hablábamos de disfraz y de un montón de cosas, ¿no? Y luego también otra conversación que fue así como interesante fue la que tenía que ver con los usos de un espacio público, ¿no? O sea, que si hacía falta, o sea, la diversidad de usos permite una diversidad, pero hace falta un nexo común para posibilitar esa diversidad en un lugar o la diversidad dentro del lugar y si ese nexo, pues luego al final puede acabar homogenizando los usos o yo qué sé, o si de repente un uso de un espacio se acaba volviendo germónico y no permite los otros, ¿no? Y, bueno, pocas cosas más, volver a agradecer a toda la gente que participó, aquí lo que hemos hecho es como resumir un poco, bueno, resumirlo, intentar incluir a toda la gente que de diferentes maneras participaba en el proceso, ¿no? O enviando sus referencias o participando en lo que eran más las sesiones de generar la ontología o participando en la sesión donde ha hecho 14 y, bueno, y aquí simplemente toda la información la iremos colgando tanto del proceso a la metodología, etcétera, etcétera, en la propia página de Colabora Bora y en la de Bata. Y vamos. Caldera, Rick. Bueno, igual a mí quiere comentar, pero no es el destino. Comentar, comentar, sí. Se nota ya el cansancio, ¿no? Nadie quiere comentar nada, ¿no? Bueno, pues nada. Es que hay un casco, ¿qué? Es que hay un casco. Bueno, pues nada. Gracias. Gracias.